Mediante una entrevista con Patricio Dávila, coordinador de la unidad de deportes del municipio del Cantón Zamora, dio a conocer que para la final del campeonato de Fuxala Timbara 2014, el próximo 19 de abril, a Zamora llegará las glorias del fútbol ecuatoriano, Barcelona y Emelec, quienes se enfrentarán en un partido de fútbol por primera vez en la provincia. Sí, se está trabajando, se está gestionando para poder llevar este clásico de glorias del fútbol ecuatoriano por primera vez Barcelona y Emelec en la parroquia de Timbara este 19 de abril, desde las 13 horas. Está la organización, el grupo juvenil, la coordinación del gobierno municipal, de igual manera, por el apoyo del señor alcalde, estamos previstos para poder trabajar. Estaremos dando una rueda de prensa ya con nómina completa, tanto de Barcelona y Emelec, los futbolistas que dieron mucho por el país y por la selección ecuatoriana que estarán acá en Timbara, en nuestra provincia de Zamora-Chinchipe, por primera vez acá en el Cantón Zamora. Todo planificado, se tiene previsto, estaremos dando una rueda de prensa para el conocimiento de todos los zamoranos e invitarles por primera vez a Timbara para que asistan a este evento tradicional, que de 60 equipos ya vamos a ver los finalistas. Además, el coordinador de deportes del municipio de Zamora también se refirió sobre el apoyo que está brindando la coordinación de la zona 7 del Ministerio del Deporte a cada una de las provincias que corresponde en la zona. Se ve que se está trabajando el cambio con esta ubicación de la coordinación 7 en Zamora-Chinchipe, va a beneficiar mucho a nuestra provincia, van a ser reales en vista de la necesidad que tiene, pero hay mucho que hacer en la provincia de Zamora-Chinchipe. Vemos infraestructuras ya que tenemos en algunos cantones, pero no tenemos inclusive la masificación. Esperamos que la coordinación 7 ponga en consideración, vea la gran realidad de nuestra provincia. Con esto, pues, Nicolás Asensio es el encargado y siempre vamos a estar enmarcados como ciudadanía, como deportistas, como autoridades y asimismo como dirigentes. Pues yo les invito a todos los zamoranos a unirnos reclamada por el ambiente del tema de las ligas barriales, rurales, cantonales y en la provincia, pues que lamentamos que nuestra provincia de Zamora-Chinchipe no lo tiene. Aquí están delegados, por ejemplo, de esta entidad del Oro y Loja. Son recursos que vienen para cada provincia. En Zamora-Chinchipe, la infraestructura está a la vista, pero ¿de qué vale tener escenarios deportivos si falta la masificación? Dijo Dávila. La infraestructura está a la vista, pero ¿de qué nos vale tener infraestructura si no tenemos masificación? Hay que ponerse a trabajar en eso. Para poder tener buenos resultados, tenemos que trabajar en la masificación. Podemos tener miles de escenarios, pero si no tenemos eventos deportivos, ¿a dónde vamos a llegar el fruto del deporte? Eso es como deportista, como dirigente que se ha visto en nuestra provincia y ese es el reclamo que hacemos y la petición, no reclamo, sino petición para que las autoridades que están en la coordinación 7, pues lleven este gran mensaje a nuestro ministro para que pongan todo en Zamora-Chinchipe. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.